En estado de ebriedad y en momentos tristes, así apareció Alejandro Fernández en el palenque de la Feria de León. Los asistentes al concierto aseguraron que el cantante supuestamente estaba en estado de ebriedad, pues no podía terminar de cantar. Le costaba trabajo articular algunas de las palabras e incluso hasta su postura, y reflejaban que el cantante no estaba en sus cinco sentidos. Algunos comentarios en las redes sociales sugerían que es una falta de respeto que Alejandro Fernández se presentara en estado inconveniente. Otros aseguran que el cantante está en mal estado desde la muerte de su padre, Don Vicente Fernández.